Héctor y Cito, Looney Tune y Noriega, van a seguir abusando, los cocorotes, toma Yo te buscaba, no te encontraba, ni quería más de ti Tú me mirabas, enloquecida, y tú querías más de mí Yo te buscaba, no te encontraba, ni quería más de ti Tú me mirabas, enloquecida, ni querías más de mí Looney Tune y Noriega, los cocorotes Esta tentación más trepida, está rozándome, está alojándote y tu cuerpo provocándome Vamos, maniáticos, arrebátame, pegándote, loco con calco calentando y asustándote Cambio mirada, con mirada, está fauteándome, pero en tu instinto de sacar y hasta deseándome Y solo el sueño me desea, devorándote, y yo pegándote, sigo asustándote 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 Si tu maldita yo te doy candela, yo no soy soltero, no me prendas vela, y si te pillo me pides cabela, yo ando con mis perras por ser quien te cela. Pero la noche nos llamaba, y tu cama lo sentía, cuando despertamos era tarde, porque ya tu eras mía. No me arrepiento, pues tu corazón me verá, fégate que te voy a dar más candela, ya yo estoy suelto y tú estás más suelta, fégate que te voy a dar más candela, yo soy el caco de la finadera, fégate que te voy a dar más candela.